Aquí se encuentran los orígenes de San Antonio la isla, a orillas de la ciénega de Chignahuapan. Habitaban en pequeñas aldeas en la época prehispánica. Fue una población con influencia teotihuacana, azteca y matlatzinca. Gran parte de su patrimonio histórico está aquí, en el Museo Municipal Techialoyan Tepe Majalco. En el siglo XVI, Otompam era el nombre del poblado. Las familias de origen otomí vivían de la pesca. Durante la época colonial, tuvo varios nombres. En 1560, fue fundado como San Antonio de Padua. Hacia 1603, la ordenanza de congregación lo nombró como San Antonio Otompam, lugar de los otomíes. En el códice que lleva su nombre, aparece como San Antonio Techialoyan, epónimo Nahua, que refiere a la ubicación de la población, lugar desde donde se mira a la gente. Cuando San Antonio la isla nació, tenía apenas 4.000 habitantes. Finalmente, un 16 de marzo de 1847, el pueblo se fundó como San Antonio la isla. Hoy, es un municipio con más de 27.000 habitantes. Sus 173 años de historia, han sido gracias a sus artesanos, sus comerciantes, sus campesinos, a todos sus habitantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.